muy buenas a todos señores aquí empieza el viaje a la madrid game gaming experience gaming experience game games parents como coño le queráis llamar vale aquí empieza el viaje y todo viaje empieza preparando una maleta no de lo que vamos a llevar así que vamos allá y yo que estaba comiendo bien todavía hay un búrguer que no vaya a ver si google tiene la velocidad cerebral una loco por fin estamos en madrid no después de madrugar un huevo y llegar con mucho tiempo de sobra que casi no ha llegado que cago en la puta pero si es verdad que llegamos un poquito cerrando diciendo no corran ya porque porque estamos cerrando en plan estoy cerrando aquí la puerta y tú estás caminando rápido no estás corriendo o sea no estás ni trotando el mundo pues señores voy llegado del aeropuerto ahora bueno habrá que saludar y lo que está acompañado qué pasó chiquillos aquí a ver si comemos hoy algún día señor voy a salir en cámara un influencer cuando me corto el pelo cuando cuando estoy calvo justamente bueno piensa una cosa nadie te ha visto de la otra forma antes solamente van a ver a mejor claro claro o sea ya eres el estándar ahora mismo aquí con estándar es así bueno se supone que estamos buscando algo un sitio donde ir a comer ya te hemos decidido el sitio vamos a ir por donde el IFEMA que sea lo que quieras que sea lo que quieras pero está que lo tira está que lo tira bien para y se va por aquí ya comeremos algo por ahí pero busca ahora porque pero a ver no me toques los huevos había un burger que eran dos minutos ahí eran dos minutos cabrón claro me lo dijiste pero me cago en mis cojones al viento hijo de puta te lo dije para la derecha para la derecha te lo dije tres veces y yo también se lo he dicho yo iba a decirlo pero estamos en no de hecho vamos más barichona pero no importa a Pursegon también lo han dicho mira para la derecha para la derecha jajajaja y nunca suje para allá o sea que te puedo comentar hace poco que como ha crecido esta zona de Inquilio pero esta zona de Inquilio pero esta zona de Inquilio se están metiendo aquí son fritos porque no han visto como ha crecido Wimmer mismo no Wimmer bueno es otro nivel eso vamos hasta leche de burra podemos encontrar ahí solo falta que pongan el estadio ahí mira hay otro burguerquina ahí a la derecha también niño freno mal no en serio ya como que sea un trozo de suela de zapato este jajajaja lo mítico de lo digo animado para la derecha esto no era a mira por aquí no tío no tío no tío no tío me lo señalizan desde aquí loco no habernos matado tío y por qué hay tantos coches espérate el IFEMA es eso ahí el IFEMA es esto aquí y ya está todo petado de coche por fuera no tío el IFEMA son 65.000 activos yo pensé que costa esto niño como no es que no llueve en la península ese día ni donde está el puto hombre es una gasolinera es un nuevo concepto para nosotros para nosotros Burger King son restaurantes sagrados y aquí están gasolineras como bares de carretera tú no metes cabras a la man biche 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 nos hemos vuelto a pasar la puta estrada otra vez a la rotonda infinita o que? niño y se parte el dios y se parte el culo el cabrón no cabrón no me lo dijiste niño que serás hijo de puta no me lo dijiste cabrón le dije coja aquí a la derecha en la gasolinera un poco niño es que era un trozo a ver si te dejas ir a ver tú por aquí pero al final comer comer lo que es almorzar no yo ya no lo estoy viendo a mi se me está pasando hasta el hambre ya ni a lo mejor llegamos a la derecha mira vamos a un mercadona y un pan y una loncha de queso y como hace muy bien parece que es la primera vez que salimos de casa Hello Berry Good Burger King aparca por aquí no te vayas muy lejos yo camino aparca detrás de este y no niña tiene ahí sus parking si sus parking cesano mira cabrón mira este es Juanmi de cargla si va a reparar su luna niña si esto tiene menos aparcamiento que estos parques lavamos el coche alta presión alta presión alta presión presiona lo que me mete en eso niña pero que hace presiona lo que me mete loco que hace aquí no se puede aparcar tío déjalo aquí no lo muevas déjalo aquí aparcalo allí detrás de lo que te... tío va me tiro eh me tiro en marcha niña pero eso... loco sal y lo aparcamos fuera no mira que aquí hay aparcamiento bueno déjalo aquí al lado del palo no está cerrado el palo aquí si Burger King mira si la cadena jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Yo voy caminando ahí feo. Saluda a mi vieja que me trae la boca. Este es el primer día. El primer día todavía no me llevo a ningún lado. Ay señor, llueve pronto. Tirada para en gala. Como el bate. Hasta Madrid para comer aquí, señores. Me parece una poquita de vida. Yo me voy a mandar una... ¿Cómo se llama esto? Ah, coño, se pone aquí el pollo. Steve Jose. Steve Jose. ¿Cuál es la tuya? Paso a mis tiras a poca confianza. ¿Wopper? ¿Eso no es el nombre de un Pokémon? Guacajoles no sé qué. ¿Y tú como yo, no, Julio? Sí señor, una casa de las costillas después. Jajaja. ¿Sabes la comida de los influencers? Sí, de que un mordisquito tuviera mil suscriptores. Jajaja. Pues nada señores, que aprovechen. Pues hoy primer día hemos venido a la feria. Que están montando cositas, ¿no? Yo veo aquí a mis colegas currar y yo miro como lo hacen. Pero... Yo creo que estoy más cansado yo que ellos. La polla. Jajaja. 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 No, el problema es que la verdad estamos teniendo algún problemilla con el tema de internet y todo eso, ¿no? Que hay muchos ordenadores y va un poco lento para tanto ordenador. Pero bueno. Ahí estamos poniendo los juegos para que esté todo listo para mañana. ¿Cómo queréis venir y jugar, eh? Que esté todo hecho, todo puesto, eh? Pues en eso estamos. Así que nada. A continuar, loco. Y aquí seguimos esperando las putas actualizaciones de Windows. Y en inglés. Hola, buenas noches. Apuestos, caballeros. ¿De dónde vienen? Eh, muy mal. Jajaja. 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 ¿Qué estamos buscando? El pendrive. Se está buscando el pendrive de... El pendrive de... El pendrive de... El pendrive de... Hay un pendrive. Estamos pendrive para pasar el juego más rápido. Es el problema. Hoy, en Creadores de la ANE, nos encontramos con un problema de uno de nuestros ingenieros. No, vamos a llegar. No llegamos. Jajaja. Esto está acostumbrado. Jajaja. Jajaja. Solo quedan 12 horas y los ingenieros aún están pensando que... Jajaja. Jajaja. Eso loco. Eh, 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 eh. Cinco minutos todavía. Nada, 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 nada. Esto es mi influencer. Todos tus... Todos tus... Todos tus públicos. Todos tus suscríbenes. De verdad estaría matándote ahora. No te veo, pero... Te oigo. Sé dónde estás. Jajaja. Estoy detrás tuya. Hostia, loco. No te han conectado estos cargos. Hostia. ¿Quieres tirarle a la cabeza? Ahorra balas, que te queda sin munición. Vale, vale. Tómalo. ¿Cómo recargo? Con el botón. Con este lateral. Oye, eh... Ah, bueno. Estás ahí grabando aquí. Oma. Es que no me... No me sale el rato. Ah, vale, ya. Ahora le veo, eh. Ah, vale, es que me tengo un... ¿Qué cojones es eso? Esta guapísima. La realidad virtualista guapísima. Hola. ¿Qué tal, tío? Muy buenas tardes. Estamos aquí, con Rigg. Rigg, ¿qué tal tío? ¿No te estoy grabando? ¿Sí está grabando? ¡Eh, tío! ¡Estamos aquí en la Madrid que viene Spires ahí! No estamos pa' estar tan emocionados ahora. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, dices? Ponte las gafas. Las gafas te dan fuerza. Y me restan visibilidad. ¿Qué pasa, tío? ¡Hostia, puto! ¡Joder! Ya no sé qué de qué más decir en la vida. Ya se te acabó la idea, ¿no? Tenías que gritar al principio. Estaba intentando formar un chute con la arena. Bueno, vamos a enseñar un poco esto aquí en plan incider. Esto es como una cañeta escala. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No caño pescar. Mira ahí tiene... ¿Qué es eso, dices? ¡Aplaudidora! Ah, vale. El stand de la SL, loco. Que no es pequeño, ¿eh? Aquí van a jugar mañana torneitos de counter, de rainbow y de LOL. Más de lo que más. Más de lo que la comunidad se merece. Que vaya, esto... Esto ya está a otro nivel, cabrón. Niveles no están bien. No se sabe, aquí se puede fumar, cabrón. ¡Eres desde fumar! Dijiste que veníamos a ver lo de la SL. Sí, sí. Vamos a fumar. Mira, esto mañana va a estar petado, Gray. Son las... Son las carteras. Las pu**as. Que se creían, ¿eh? Que todo era... juegos y tal, ¿no? No, aquí también hay basura, loco. No puedes dejar dejar de ganar un p**o. Pero yo ni imaginaba. Que no. Eres un p**o, Gray. Te quiero. Algo que añadir ya al día... De hoy. Estamos ríperitos. Mucho curro, pero entretenido eso sí. Hombre, entretenido. Bueno, no tanto... Viendo la barrita de descarga de lejín ahí subiendo. Muy top, ¿eh? Muy top. Os lo recomiendo. Cuando descarguéis juegos, quedaros mirando la barrita de descarga. Y de paso voy a enseñar la habitación. La puerta, ¿no? Un baño. Un julio. Jajaja. Y las camas. Ala. Y... Y poco más. Que no aparezca con nadie. Jajaja. Nueva mañana.